Borja de la Seca, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Igualmente, igualmente. Y con toda la gente que nos escucha. Con toda la gente que nos escucha, que aprovechamos para explicar que esta sección se hace en castellano porque llega a muchos espectadores de fuera de nuestro país, que nos ven creo que desde Latinoamérica. Bueno, en toda España y en Belice todavía creo que no, pero en el resto de países de Latinoamérica estamos recibiendo muchos mensajes, sobre todo por las redes sociales. Pues encantados de saludar a todos los que nos ven, también a los que nos escuchan y como decíamos, hacemos una entrevista en castellano porque así es más fácil que llegue a más, el mensaje de Borja que llegue a más gente. Bien, Borja, el tema, hablábamos hace 15 días, la aceptación era la base de todo para dejar de sufrir, pero claro, luego cuando nos cuentas cosas, luego pensamos, y eso es interesante, ¿no? Cuestionar y que la gente lo que vayamos pensando, bueno, ¿qué ha dicho Borja y tal? Aceptar. Pero aceptar para mucha gente tiene una connotación como de, bueno, lo acepto, me resigno, me conformo. Y aceptar no es conformarse, no es resignarse, ¿no? Parece que aceptar tiende más como, para mí, forma de ver, ¿eh? Hacia la acción y el conformarse es como más el victimismo, ¿no? Bueno, me toca esto en la vida, pues con esto me quedo, ¿no? Mira, la gran diferencia tiene que ver con aprender a dejar de sufrir, aprender a dejar de perturbarnos a nosotros mismos, como vimos, que nosotros somos la causa de nuestro malestar, de nuestro sufrimiento, de nuestras perturbaciones. Y como ya veo que hoy me voy a poner un poco hierbas, Elisenda... Nos ponemos. Por favor, no os creáis nada de lo que os diga. O sea, no tengo la verdad, no digo que sea la verdad verificarlo a través de vuestra propia experiencia. Simplemente, en la medida que vais escuchando estas reflexiones, ver cómo os sentís, ver si reaccionáis, si os ponéis a la defensiva, ¿no? Simplemente la invitación es abrir la mente, que nadie se crea a nadie, pero que tenga una actitud de escéptico, de explorar, de investigar, de considerar la posibilidad de que esto puede, ostras, ser ese punto disruptivo en mi vida. Y al menos lo fue para mí. Cuando yo leía la aceptología de Gerardo Smelling, solo me confrontaba, solo que quería insultar hasta el texto y a este hombre, quería estrangularlo, porque decía todo lo contrario de lo que esta sociedad me había vendido. Esta sociedad cínica y nihilista en la que vivimos, tan desempoderada, tan victimista, donde, pues como niños pequeños, creemos que el sufrimiento, como vimos la semana pasada, va a cambiar nuestra vida. Pero no es así. La función del sufrimiento es hacernos despertar y cuestionar las cosas. Si hay aceptación, no hay sufrimiento. Si hay aceptación, no hay perturbación. En la resignación hay perturbación. Es muy sutil, pero estás resignado. ¿Y por qué resignas? Porque no comprendes el valor y el sentido de eso que está sucediendo a tu vida, que en parte, como veremos, tú has atraído para aprender, crecer y evolucionar, porque el malestar, el sufrimiento, la perturbación es el verdadero motor del cambio. En cambio, cuando creces en comprensión y en sabiduría, y los que hemos sufrido lo sabemos, que las grandes bofetadas de la vida, las grandes pérdidas, las grandes crisis son las que nos posibilitan esa apertura, ese cuestionamiento profundo del sistema de creencias, de la forma de pensar que nos mantenía esclavizados al sufrimiento. Entonces, es muy diferente estar resignado, estar conformado, como decías en esa actitud pasiva, indolente, que aprender, que es un gran reto, Elisenda, es un gran reto, y yo sigo aprendiendo y me sigo perturbando, y sigo a veces luchando contra la realidad. Lo que pasa es que ya no me engaño, ya no sé, el problema no está afuera, está adentro. Pero la diferencia es que eres consciente de que eso es así. Mucha gente vive en la inconsciencia y es distinto. Claro, incluso aprendo a aceptarme a mí mismo cuando no acepto las cosas, porque si no, los amigos del desarrollo personal ya sabrán ese ego espiritual de te perturbas porque no deberías haberte perturbado, que esto ya está consolidándose la industria del desarrollo personal y como vemos el ego se va estilizando. Entonces, para mí la clave de todo es realmente no engañarse a uno mismo y entender que cuando hay perturbación y sufrimiento hay un error, que es necesario, en nuestra forma de mirar, de interpretar, de procesar, de digerir esa realidad neutra, ese hecho, esa situación que está aconteciendo en nuestra vida y simplemente ver que puedo modificar en mí para poder aceptar esa realidad. Y cuando la acepto, le veo el valor, el sentido, hay un aprendizaje, hay una evolución, incluso, ostras, pues siento agradecimiento por esa experiencia confrontadora porque me ha hecho crecer como ser humano. Es muy interesante, Agatíbalo Borges, muy interesante. Y dices que lo más importante, entre otras cosas, pero es comprender, pero comprender que comprendernos a nosotros mismos, comprender a los demás y comprender lo que ocurre. Sí, para mí, dentro del viaje tan apasionante que es el desarrollo espiritual, el autoconocimiento, un poco de lo que estamos hablando en esta sección, evidentemente pasa por conocerme a mí, cómo funciono, mi lado oscuro, mi lado luminoso, la mente, las creencias, los pensamientos, las emociones, o sea, saber cómo funciono. No me han dado ningún manual de instrucciones, ¿no? Y eso me permite comprenderme. Ah, mira, ahora siento esta tristeza, ahora me he enfadado, ah, mira, ahora he luchado contra esto, pero comprendo por qué lo he hecho, comprendo lo que genera en mí, comprendo incluso cómo salir de ahí, y empiezo a aceptarme. Ah, vale, estoy enfadado, me siento triste, pero como comprendo por qué estoy enfadado y para qué, y por qué y para qué estoy triste, acepto, abrazo eso, no lucho contra ello, ¿no? Y eso, pues finalmente te lleva a amarte a ti mismo tal como eres, ¿no? Y a dejarte en paz. Y claro, si haces ese proceso, que es fácil de decir en palabras, pero difícil de hacer a la práctica, ¿no? Da para toda una vida de aprendizaje, pero para eso estamos aquí, para aprender. Puedes ir saliendo de ti y hacer lo mismo con los demás, comprender, aceptar y amar al otro tal como es. Y finalmente ya, en este proceso maravilloso que no se acaba nunca, empezar a hacer lo mismo con la vida, con la vida, o sea, comprender la vida, que esto no es un azar, o sea, es como cuando tú coges un cubo de arena y lo echas en el mar, en la playa, no cae en forma de castillo, tú. Y aquí hay un sistema solar y los planetas giran alrededor de todo el sistema, todos funcionando como un reloj con sus tempos y dicen incluso que cada planeta tiene su propia función dentro del sistema. Y como decía el equivalión, como es arriba, es abajo, ¿no? Y entonces hemos de entender que no hay azar, que no hay casualidades, que hay la ilusión de la coincidencia y la casualidad. Y cuando uno empieza a estirar de ese hilo y empieza a verificar como buscador escéptico, ostras, empiezas a darte cuenta de que, oye, pues igual lo que me sucede en la vida, más allá de este nihilismo y cinismo imperante, pues voy a empezar a mirarlo con otros ojos más constructivos, a ver qué puedo aprender de lo que me está pasando, ¿no? Ese hilo es muy interesante, ese hilo que apuntas ahora, ¿no? Es verdad que la actitud que nos puede ayudar para comprender, es lo que comentabas, esta humildad, este cierto escepticismo, ¿no? Está en contra del propósito y el porqué de las cosas, pero todo tiene un orden. Y tú insistes en que nada pasa por casualidad y que hay una serie de orden universal que nos rigen nuestras acciones. Entonces todo lo que nos pasa en la vida es por algo, es para aprender alguna cosa con ello, ¿no? ¿Nos puedes ampliar un poco este concepto? Sí, bueno, pero esto... Sí, aquí vienen las hierbas ya, ¿eh? Un momento, aquí ya estamos en el... Súper hierbas. En el súper hierbas, que nadie se asuste, que nadie se crea nada. Voy a decir lo que tú dices, que nadie se crea nada. Pero insisto, esto no lo digo yo, ¿eh? Pero que... Exactamente. Antes no grabas esta ley de hace 2.500 años, como mínimo. Bueno, Buda, Buda, la ley del karma. Y Buda, la ley del karma, causa-efecto. Pero es que luego, la física cuántica, ¿no? Si nos ponemos ya más en plan... Más científicos. Esto para los escépticos va muy bien. Eh, chicos, que es física cuántica. No, pero mira, según estudios científicos, Elisenda, dicen que si empiezas una afirmación diciendo según estudios científicos, todo el mundo te va a prestar con más atención. O sea, al final, también hemos un poco de rebatir la versión oficial que todo, oye, si no pasa por el método científico y la ciencia... Oye, la ciencia del interior es todo aquello que el ser humano puede verificar a través de su propia experiencia en el arte de dejar de sufrir y aprender a ser feliz. La física cuántica dice que la realidad es un campo de potenciales posibilidades infinitas y que solo se materializan aquellas que tú contemplas. Si tú crees que lo que estoy diciendo es una chorrada, tu realidad es que eso va a ser una chorrada y no vas a estirar el hilo. Si tú consideras la posibilidad de que la vida no es un accidente y hay algo más allá de lo que nos ha contado la versión oficial, vas a empezar a abrir una puerta, una ventanita y a empezar a verificar a través de tu experiencia. Hablamos de la teoría del caos, el efecto mariposa, ¿no? Que el aleteo de una mariposa puede ocasionar un tsunami al otro del mundo. Que hay toda una interconexión de aquello que llamamos afuera, que es un reflejo de lo que pasa adentro. Luego también hay otra, pues la ley de la sincronicidad, elaborada por Jung, que decía lo que no hacemos consciente, ese lado oscuro, esa ignorancia, esos miedos, esos complejos, esas cadenas mentales, toda esa realidad del interior que la mayoría nos asusta y nos aterra, por eso nos perdemos fuera, lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. O sea, no hemos de preguntarnos por qué me pasa esto a mí, alimentando el victimismo, sino para qué me está pasando. ¿Para qué me está pasando? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué dice esa experiencia de mí? Es decir, es empoderarnos como seres humanos. Podríamos seguir, pero respondiendo a tu pregunta, hay una ley súper interesante que describe, pues en ese tratado que comentamos el otro día de la aceptología de Gerardo Schmeling, que para mí realmente fue un despertar y que alude a todo esto que hemos hablado, que es la ley de la correspondencia. Somos 100% correspondientes y corresponsables con lo que atraemos a nuestra vida en base a lo que pensamos, en base a lo que sentimos, y ahí ya nos ponemos un poquito más hierbas, en base a la vibración energética que experimentamos en nuestro interior. No es casualidad, es causalidad que cuando tú te levantas de mala leche y todo ya lo ves como más negro, no es casualidad que te frenen tres tíos en el tráfico justo ese día, que el jefe te diga, que este informe no sé qué, y tú llega un momento que ya me cago en la madre, todos contra mí. Me voy a dormir, dices, ¿no? ¿Por qué me he levantado hoy? Estás emitiendo esa vibración y lo negativo atrae más negativo y lo positivo, pues como veremos, igual. Entonces un poquito es simplemente ver qué dice eso de mí, qué puedo aprender de mí, qué puedo confrontar en mí, qué puedo cuestionar a mí, poner el foco dentro de mí. Ahí empiezo a despertar, pero la mayoría que hacemos, ridiculizamos, nos oponemos violentamente, porque evidentemente los conceptos que nos han inoculado en nuestra cabeza van en contra de todo ello y ¿qué hacemos? Victimismo, culpa, no hay evolución, no hay aprendizaje y al final cosechamos los resultados tan insatisfactorios que generan que la industria de los medicamentos, de los fármacos, de las terapias, del coaching... Antidepresivos, ansiolíticos... El profundo malestar de la sociedad porque nuestra forma de concebir la vida es profundamente equivocada. Por eso la invitación un poco de este programa es abrir la mente y convertirnos todos en verdaderos escépticos. Cuando nos ocurre todo esto que estabas explicando ahora, este despropósito de vida, ¿no? Podríamos decir que no estamos fluyendo en el orden correcto. ¿Cómo podemos saber si estamos...? Evidentemente cuando... me imagino que cuando hay sufrimiento quiere decir que algo no está fluyendo. No estamos fluyendo con estos principios o estas leyes universales, ¿no? Hay algo que estamos haciendo... no te diré mal, porque a mí el bien y el mal no me gusta, pero algo en lo que no fluye, ¿no? Sí, Lisenda, para otro programa podríamos hacer una radiografía y disección del ego, el ego humano, ¿no? El ego es muy interesante. Ese yo, donde está la ignorancia, donde están los conceptos con los que hemos sido adoctrinados, ¿no? Por esta sociedad y que el ego se revela contra este orden, contra estas leyes, ¿no? Y lucha contra la realidad, esa realidad que es neutra, que lo importante es cómo tú la interpretas y por eso sufre tanto. Fíjate, todas son metáforas, ¿no? El tráfico, ¿no? Que siempre digo, ¿eh? Si todavía nos seguimos perturbando en el tráfico, eso es primero DGB en el desarrollo espiritual. Es decir, es tremendo, ¿eh? Es decir, oye, coges el coche, papel, si no te gusta coger el coche, oye, pues cambia de vida, cambia de trabajo. No, no me lo puedo permitir. Pues asume que tú estás eligiendo ir a este trabajo y para ir a este trabajo, pues asume que estás eligiendo ir en este transporte público o en este coche privado y asume que cuando entras en el tráfico entras en un proceso que está regido por leyes, que todo el mundo lo hace lo mejor que sabe y que no están ahí para frenarte a posta, para fastidiar, ¿no? Y aún así la gente, yo lo observo, yo voy en moto por Barcelona, yo lo observo constantemente. En la agresividad, o sea, el... Que se canaliza ahí, ¿no? En ese espacio pequeño que permite gritar e insultar. Victimismo, egocentrismo, culpas, bueno, tremendo. No pasa nada, súper legítimo, ¿eh? Pero, insisto, eso dice mucho de nuestra sociedad y de lo enferma que está, ¿no? Entonces, simplemente, como estábamos diciendo, el tráfico está regido por leyes. ¿Qué pasa cuando te saltas en un semáforo? ¿Qué pasa? Tiene unas consecuencias, evidentemente. Pues, no sé, te ponen una multa, pues ir a la cárcel, accidente, morir, ¿no? Pueden pasar muchas cosas que en principio no nos gusta que pasen, ¿no? Pero es porque has desobedecido una ley. Si todos conduciéramos a menos de 50 por hora, ¿verdad? Y estuviéramos conduciendo mientras conducimos, Elisenda. Lo que hablábamos de ducharnos mientras nos duchamos, ¿no? No habrían accidentes, claro. No habrían accidentes. Entonces, la vida, el universo, la realidad, llámelo como quieras, está regido por leyes. La ley de la gravedad, ¿verdad? Todo el mundo, pues, no la cuestiona porque la conocemos, ¿no? Pero hay un montón de leyes que los grandes místicos, los grandes sabios de la historia, dentro de sí mismos, porque como es adentro y es afuera, empezaban a investigar y a comunicar, y eso es lo que podemos hacer nosotros, y es lo que estamos haciendo hoy aquí, en ese democratizar de la sabiduría, ¿no? ¿Qué pasa cuando violas alguno de estos principios y leyes que rigen la vida? Pues que aparece el sufrimiento, aparece el conflicto, aparecen los bloqueos, no fluye la cosa. Y eso que te está diciendo, te está diciendo, estás desobedeciendo una ley. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando pegas a alguien, maltratas a alguien, intentas cambiar a alguien? Estás violando una ley que rige las relaciones humanas, y seguramente vas a perder esa relación, y esto lo sé por experiencia personal, ¿no? ¿Qué pasa cuando te comes cinco Big Macs, ocho Coca-Colas, ocho batidos de chocolate? Estás violando leyes que rigen el funcionamiento de tu organismo, y por eso tienes un malestar y un dolor de estómago, ¿no? Y te estás castigando. Y te estás castigando, ¿no? Entonces, todo tiene una razón de ser, todo tiene un funcionamiento, que no lo comprendas, que niegues la existencia de estas leyes, no quiere decir que no existan, simplemente, pues que seguramente vas a tener más resultados de insatisfacción a la hora de violarlas. Pero fíjate, ese escaso libre albedrío que tenemos es maravilloso, porque es necesario el ego para poder violar estas leyes, para poder cosechar resultados de sufrimiento e insatisfacción, para hacernos conscientes de la existencia de dichas leyes, y poder, una palabra horrible para el ego y para esta sociedad, obedecerlas sabia y voluntariamente. Cuando tú pierdes algo que valorabas, ostras, empiezas a tratar al otro, a cultivar la relación con el otro, de otra manera, porque, ostras, has cosechado ese resultado tan insatisfactorio, y cambia tu manera de vivir y de relacionarte en ese sentido. Cuando estás con ese dolor de barriga, o con esa resaca inhumana, y digo, nunca más vuelvo a beber, aparece esa lucidez maravillosa de decir, no vuelvo a esta negligencia de cómo estoy tratando mi cuerpo. Pues con la vida es igual, pues que no lo queremos ver. Siempre es como, ¿por qué a mí, maldita sea, no me dan lo que yo quiero? No, empieza a entender que aquí hay un plan pedagógico maravilloso, que no hay un accidente ni un azar, que aquí hay un orden perfecto. Lo que pasa es que hay una resistencia tremenda. Hay una resistencia tremenda a ser felices, Elisenda. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender en esta vida, porque a través de estas leyes y de todo lo que atraemos para crecer y para aprender, que son muchas cosas, se supone que hemos venido a aprender una serie de cosas muy importantes, ¿no? Sí. Que son, entre ellas, ser feliz, lo primero. Sí, 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 sí. A ver, básicamente, esto en mi investigación... Este es nuestro aprendizaje, ¿no? No, en mi investigación, y es un poco lo que promovemos en el máster, todos los alumnos que están ahí aprendiendo de la vida. Básicamente, los sabios dicen, muy resumido, ¿eh? Aprender a ser feliz por mí mismo. ¿Qué quiere decir? A cosechar 0% sufrimiento en mi interior. A estar en paz conmigo mismo. ¿Qué quiere decir? A dejar de ser reactivo, autómata. A responder en lugar de reaccionar. Vivimos la semana pasada, ¿no? Con Víctor Frank y tal. Y luego, en tercer lugar, cuando aprendo a ser más feliz conmigo, a estar más en paz, a vivir más conscientemente, aprender a amar a los demás y a la vida tal como es. Una persona que aprende a ser feliz, que aprende a estar en paz, que aprende a amar, que cosecha 0% sufrimiento, 0% reactividad, y 0% lucha, deja de luchar contra lo externo, empieza a resolver sus conflictos interiores, esa persona genera abundancia. Abundancia ilimitada en su vida. Y empieza a ser correspondiente, Lysenda, con otro tipo de existencia, con otro tipo de vida, ¿no? Y esto es algo que de verdad podemos verificar poco a poco en este viaje de aprendizaje que es la vida. Uy, qué interesante. La verdad es que hemos empezado muchas cosas de las que podríamos estirar del hilo también, ¿no? Como decíamos antes. Y muchos temas que creo que tenemos para muchas semanas. Pero me quedaría para acabar con este 0% sufrimiento, 0% reactividad, y 0% de lucha. Que esta sería como la fórmula mágica, ¿no? Para vivir en felicidad. Y cada vez que coseches sufrimiento, reactividad o lucha, no pasa nada. Bienvenido al club. Sé consciente de ello. Sé consciente y en vez de perderte fuera y preguntarte por qué, mira hacia adentro, empieza a despertar y pregúntate para qué, cómo puedo, ostras, cosechar otros resultados. Modificando la manera en la que interpreto las cosas. Y que nadie piense que esto es fácil. No, hombre, no. Evidentemente. Personas como tú, que llevas muchos años en este camino. Yo sigo cosechando sufrimiento, reactividad y lucha. Sigue sufriendo y lucha. Pero tienes las herramientas. Y eso es lo que queremos divulgar desde aquí. Herramientas para todos. Por lo tanto, te agradecemos muchísimo que estés aquí. Me gustaría cerrar con algo. Pon los deberes, hombre. Bueno, deberes. Aquella cosa práctica que siempre decimos, alguna propuesta, reflexión que podamos hacer en casa hasta que vuelvas otra vez. La próxima vez que te perturbes, que sufres, te vas al váter, que es un espacio privado, nadie molesta, todo el mundo respeta, ¿verdad? Sí, te deja. En el trabajo, ¿verdad? Pom pom, ocupado. Sí. Y simplemente reflexiona y pregúntate ¿en qué me he equivocado? ¿Cuál es mi parte de responsabilidad? Y solamente decir, Elisenda, vamos a hacer un regalito. Este fin de semana, 21 y 22 de octubre, hago un curso de autoconocimiento. Le he encantado de conocerme a través del Enneagrama, que es una radiografía del ego. Y entre los oyentes, sorteamos una plaza para este fin de semana. Para este mismo fin de semana. Sí, a ver si la gente se motiva. Hombre, a ver, esto lo pueden hacer muy fácilmente. Sí, tienen que mandar un mail a todoesposible, arroba racu.net, que es la dirección electrónica del programa. Y entre todos los mails que recibamos, haremos un sorteo para ser equitativos. Y de aquí saldrá la persona que irá al curso de Borja de este mismo fin de semana sobre Enneagrama. Claro, porque nos mandará un mail y yo me comprometo dentro del sorteo contestar ese mail para que tenga tiempo de organizarse. Sí, 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 no hay problema. ¿Qué horarios y qué días? Sí, el sábado es de 9 y media a 2 y media y de 4 a 8, o sea, es intenso el sábado. Bien, bien. Y el domingo de 9 y media a 2 y media en Barcelona, cerca de la Plaza Urquinaura, con Vía Laelana. Esto es un regalazo y un lujo. Y prometo que esa persona experimentará lo que llamo un orgasmo emocional. Lo explicaré en el curso para que dejara el intrínculo de los oyentes. Pero luego nos lo explicarás a nosotros también, una vez pasado el curso. Si queréis más información, ya sabéis, la página web www.borjavilaseca.com Y bueno, aquí están todas las actividades y también la de este curso de Enneagrama, que es muy interesante y que te pediré, por favor, que algún día hablemos de eso. Sí, y semana siguiente, si quieres, a partir de ahora, sorteamos siempre algún libro entre los oyentes. Venga, venga. Para aquí hay que dar, hay que dar la vida. Hay que ser generosos y abundantes. Claro que sí. Muchísimas gracias, Borja, por tu generosidad. Hasta la próxima. Adiós. I a tots els oients, moltes gràcies per escoltar-nos també. Ja sabeu, com diem, que ens podeu seguir a través del correu electrònic i participar en aquests sortets d'aquest curs de Enneagrama amb el Borja Viraseca. Gràcies.